Así que crees que conoces a los gatos. Lo entiendo. Es decir, conocemos a estas peludas mascotas de toda la vida. Pero ¿y si te dijera que algunos gatos te hacen sentir que no sabes nada de nuestros amigos felinos? Estos gatos son tan raros que son uno entre mil y solo aparecen una vez en un milenio. Desde un gato de ocho patas hasta un gato con medio cuerpo. Aquí tienes 10 gatos que solo nacen una vez cada mil años. 10. Raven, el Zoomster. Cuando nació la pequeña Raven, su familia la dio en adopción porque no podía cuidarla. Raven había nacido sin el uso de sus patas traseras, una condición que afectaba gravemente a la calidad de vida de la gata. Los médicos estaban tan convencidos de que Raven no sobreviviría que aconsejaron sacrificarla para evitarle problemas. Por suerte, la dueña de la gata, Marlene, se hizo cargo de ella y hoy el mundo puede disfrutar de la magia de esta adorable gata. La gata se ha adaptado a su nueva vida y ahora disfruta de la vida con su nuevo dueño. 9. Stubbs. Alaska tiene un secreto que poca gente conoce. El gato que ves aquí no es un ciudadano corriente. Es el ciudadano número uno de un pequeño pueblo. O lo era. Durante 20 años, los habitantes del municipio de Talquitna, en Alaska, tuvieron como alcalde a un gato. Es cierto, desde 1997 hasta 2017, el alcalde Stubbs, como se le conoce cariñosamente, gobernó el pueblo de más de mil habitantes. Stubbs fue una popular atracción turística mientras estuvo a cargo y muchas personas que visitaban Alaska hacían la parada para ver al gato alcalde en acción. Aunque Stubbs no firmó ninguna orden ejecutiva ni legisló ninguna ley local, visitaba el restaurante del pueblo todas las noches, donde bebía agua con hierba gatera en un vaso de margarita. Probablemente no debería beber en el trabajo, pero se lo ha ganado. Fue elegido por primera vez en 1997, luego de que varias personas se opusieran a los candidatos de las elecciones y sirvió a su pueblo hasta que murió en 2017. 8. Sprinkles. De un gato alcalde que bebía en el trabajo a otro que podía comer tres veces su peso. Esta es Sprinkles. Ella da un nuevo significado al término gato gordo. Con la friolera de 13 kilogramos, que es aproximadamente tres veces el peso ideal de un gato, es una de las gatas más grandes del mundo. Pero antes de juzgarla, hay que entender su desgarradora historia. Sprinkles fue rescatada tras ser encontrada viviendo sola en una casa embargada. Llevaba mucho tiempo viviendo sola y había aprendido a valerse por sí misma. Pero había un problema. Sin un dueño que regulara su alimentación, Sprinkles había acogido sobrepeso y se enfrentaba a un problema de corazón. También se le encontraron pulgas, ácaros en las orejas y graves quemaduras de orina en el trasero porque no podía limpiarse por su tamaño. Sprinkles necesitaba una dieta. Por suerte recibió una atención médica especializada que le permitió empezar a seguir una dieta restringida en calorías que le ayudaría a perder poco a poco los kilos de más. 7. Creature En el número 7 tenemos a Creature, uno de los gatos más extraños que puedes encontrar. Este pequeño tiene cuatro orejas y nació con ellas. Creature solo tenía seis meses cuando fue llevado a un refugio de animales en New Jersey. Fue allí donde los médicos se dieron cuenta del par de orejas extra. Había llegado con dos de sus hermanos, pero ninguno de ellos tenía la enfermedad. Se podría pensar que los órganos extra le darían al pobre gato algún tipo de superpoder. Pero no. El gato se esforzaba por utilizar cualquiera de las orejas. Aparte de eso, Creature también luchaba con la lentitud mental y la visión borrosa. No podía hacer lo que otros gatos podían hacer, y a menudo era apartado por su camada. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, Creature vivió una vida feliz y encontró consuelo entre miles de fans de Facebook hasta que murió en 2019. 6. Gato de tres colas De seguro has oído hablar de gatos con nueve vidas, pero ¿has visto alguno con tres colas? ¿No? Pues no te muevas de ahí. En 2017, mientras paseaban por Pekín, dos estudiantes universitarios chinos vieron un gato. De lejos parecía un gato normal y corriente. Sin embargo, cuando se acercaron se dieron cuenta de que no se trataba de un gato corriente. Por lo que sabemos, los gatos normales no tienen tres colas. Pero aquí este gato lucía a tres como si nada. Era un espectáculo fascinante, y estoy seguro de que los científicos habrían estado encantados de examinar al gato para averiguar cómo consiguió sus colas adicionales. Por desgracia, el gato se escapó antes de que nadie pudiera atraparlo. 5. Henrietta Conoce a Henrietta, la gata de seis patas de Inglaterra. La historia de Henrietta es fascinante. Primero la llamaron Henry porque los médicos pensaban que era macho. Al final descubrieron que era una hembra, y lo que pensaron en un principio eran marcas en la piel. Luego supieron que algo iba mal cuando los papilomas crecieron y desarrollaron músculos, huesos y pies. Resultó que Henrietta tenía polimelia, una enfermedad muy rara que provoca extremidades adicionales en humanos y animales. La enfermedad es tan rara que Henrietta es el primer caso registrado en el Reino Unido. Los médicos creen que la causa más probable de la enfermedad es que Henrietta se unió a un gemelo en el vientre de su madre. La gata podía funcionar con las patas y llevaba una vida sana y juguetona. Sin embargo, los médicos decidieron que lo mejor era quitarle las patas de más. 4. El gato más largo del mundo Nuestro siguiente gato nos lleva a Reno, Nevada, donde vivía Stewie, el gato más largo del mundo. En 2010, Stewie media 48 pulgadas, un metro, desde la punta de la nariz hasta el final de la cola, lo que le valió un lugar en el libro Guinness de los Récords. Al ser tan inusualmente largo, a Stewie le resultaba difícil ir a cualquier sitio y no destacar. Trabajaba como gato de terapia para ayudar a la gente a lidiar con muchas enfermedades y estrés emocional. Pero además de eso, Stewie también iba a espectáculos donde la gente se maravillaba de lo grande que era. Podía entrar en cualquier habitación y las caras de la gente se iluminaban. Incluso entonces, Stewie no dejó de crecer. Siguió haciéndose más largo hasta que falleció en 2013. 3. Coronel Meow Puede que conozcas a nuestro siguiente gato, como el gato enfadado que se hizo viral en 2013, pero su verdadero nombre es Coronel Meow. Sus cientos de miles de seguidores en las redes sociales le han bautizado con nombres como Adorable, Temible Dictador o Gato Más Enfadado del Mundo. Inicialmente fue rescatado en Seattle, Washington, antes de ser adoptado oficialmente en un petco, donde encontró la fama en internet después de que su nuevo dueño publicara una foto de su ahora famoso seño producido en Facebook. Por si la fama en internet no fuera suficiente, el Coronel Meow también ostentó brevemente el récord mundial Guinness del pelaje más largo de un gato, con casi 22 centímetros. El largo pelaje tenía un precio, ya que sus dueños tenían que limpiarlo más a menudo de lo habitual. Desgraciadamente, Coronel murió en 2014, tras sufrir problemas de corazón. 2. Duo. Como la mayoría de los gatos, Duo tiene cuatro patas, una cola y una cabeza. Sin embargo, Duo tiene algo que los demás gatos no tienen, dos caras. Aunque no es que ningún gato la envíde. Si no lo supieras, pensarías que el gato es un engendro del infierno. Pero Duo es una de las gatas más dulces. Duo sufre una enfermedad conocida como diprosopus, una condición extremadamente rara que hace que los animales desarrollen rasgos extra en su cara. Duo nació con cuatro ojos, dos bocas y dos narices. Mientras que la mayoría de los gatos que padecen esta enfermedad no pasan de unas horas, Duo sobrevivió gracias al veterinario Ralph Tran, que adoptó a la gata y la cuidó. 1. Gatos con cuerpos extraños. Siguiendo con los gatos de aspecto extraño, tenemos una de las fotos más extrañas jamás captadas en el número 1. La imagen apareció en internet a principio de mayo de 2013 y mostraba el aspecto de un gato con solo dos patas y medio cuerpo. Inmediatamente, luego de la aparición de la foto, el mundo se volvió frenético cuando apareció una foto del mismo gato y esta vez caminaba con ocho patas. Los internautas siguen tratando de averiguar cómo y por qué el gato tenía ese aspecto. ¿Era un gato extraterrestre? ¿Tenía un defecto de nacimiento o las cámaras de Google funcionaban mal? ¿Cuál crees que es la razón de este gato con habilidades transformadoras? ¿Y cuál es el gato más extraño que has visto? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios.